¡Hola! ¿Qué tal, bestias pardas? Hoy es viernes y por lo tanto nos toca Asalto Master y esta vez de Espinosaurio, lo cual es muy fácil porque se basa en el sangrado. Y la semana pasada ya tuvimos la estrategia contra el sangrado, así que nos viene muy bien tener criaturas con inmunidad a todo e inmunidad a sangrado. Muy fácil porque podemos utilizar tanto la Carbonemis como el Proceratomimus o cualquier otra criatura que sea vulnerable a todo o al sangrado. Pero antes de hacer el Asalto Master, os quiero recordar que ha comenzado el pedazo de torneo con billetes. Sí, sí, billetes como recompensa. Y os recuerdo que todos los torneos a partir ya de la última actualización son gratuitos. Y vamos a ver el torneo porque nada más participar, aunque seamos los más malos y quedemos los últimos, nos llevamos 15 billetes. Y si continuamos ganando y se nos da mejor, entre los 10.000 nos llevaríamos 75. Entre los 5.375 billetes, entre los 1.000 mejores, 750. Y así vamos sumando hasta llegar al rango 1 que nos llevaríamos unos 15.000 billetazos. Pero eso, bueno, eso ya habrá que hacer palmas con las orejas. Y sin nada más, os digo que las reglas son muy sencillas. Cualquier híbrido, de cualquier rareza y a niveles 26 todos, sin bosteos. Así que mi estrategia sería usar Erlidomimus, Indoraptor, Toradolosaur, Proceratomimus, Yutasinoraptor, Indoraptor Generación 2, que son los tier máximos que hay, tier tirano. Y ahora sin nada más, vamos con el pedazo de Asalto Master, que es muy peculiar, niveles 30. Y tan solo, por lo que parece aquí, tan solo nos enfrentamos a dos espinosaurios. Tenemos el espinosaurio épico y el espinosaurio generación 2. Los dos espinosaurios nos van a hacer herida letal y nos van a hacer un sangrado que nos vamos a ir debilitando poco a poco. Así que si somos inmunes, como la Carbonemis, inmunes al sangrado, pues no nos va a hacer efecto. Y tan solo nos va a hacer un ataque por uno, que son unos 1.349 y unos 1.033 en el espinosaurio. Bueno, pues ya estamos en el asalto y este, si lo gano, sería el octavo Asalto Master que ganaríamos en el canal. Y ya he dicho que si gano 10 Asaltos Master consecutivos, nos tocaría hacer un sorteo en el canal bastante épico. Y no hay mejor manera que tener un asalto tan facilito para que Ludia nos dé un asalto regalado. Bueno, yo supongo que este asalto tan facilito lo ha hecho después de la broma del Día de los Inocentes, el 1 de abril. Que lo que hizo fue espectacular. Nos metió una cabra, que si no habéis visto el vídeo lo tenéis aquí arriba. Nos metió un cabrón, una cabra que no nos dejaba ganar. Raro es el que ganase. Así que, bueno, hemos perdido la Carbonemis. Pero está todo solucionado. ¿Sí? ¿Adelante? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que estoy perdiendo yo a posta? ¿A posta para no dar el sorteo? ¿Pero aquí estás diciendo...? Espera, vale. Vale, vale, vale. Ya ganó, ya ganó. Vamos a empezar fuerte que este asalto lo ganamos sí o sí, ¿eh? Porque solo son dos Espinosaurios, no son tres para derrotar. Y lo tenemos súper fácil. Así que si perdemos ya es para reventarnos. Aún así son niveles 30, ¿sabes? No vacilar mucho como estoy haciendo yo. Vale. Se intercambia. Así que vamos a reventar seguramente al Espinosaurio. Porque seguimos teniendo la prioridad. Somos más rápidos. Y ahora ya con el ataque este devastador y bosteado como lo tenemos ahora con más daño. La devastación rompedefensa le va a hacer 3.288 de daño. Solo nos queda el Espinosaurio. He sacado la Carbonemis y me la ha reventado. Os habréis puesto algunos acojonados y estaréis ya criticándome. Pero lo tengo todo controlado. Porque me he guardado algo que está a tiempo sin usarse en el canal. Y es la estrategia del Dracoceratops. Que es que ya no se usa porque solo quita un 33% me parece de la vida. O un 40, un 40 creo que es. Entonces si no le quitas más de la mitad. ¿Vale? No derrotas al dinosaurio. Así que aquí está. Hemos utilizado la estrategia. Hemos ganado muy fácilmente. Pero muy, muy fácil. Así que este asalto no creo que lo pierda nadie. Incluso con híbridos de menos nivel también se puede ganar. Así que cogemos las moneditas. ¡Wow! Aquí está. 200 de ADN para el Espinosaurio. Generación 2. Majungasaurus. Alosaurus. Girafa Titán. León Marsupial para el Tilocatator. Y vamos con los épicos. Nos dan 77 de Esteranodon. Y espero que me den mucho más en el primero. Y 321 del Rex. Que nos viene muy bien para chetar sus híbridos. Y para terminar el vídeo. Que se queda bastante cortito. Felicitar a la alianza. Y decir que gracias a conseguir las metas. Voy a premiar al que más se esfuerza. Y es que por ejemplo. Ginieto. Se dice así. Lo he ascendido a veterano. Que es como tener una medallita. Y la verdad que es. Pues. Un reconocido miembro. Que se esfuerza mucho. Que gracias a él conseguimos. Casi casi. Todas las incubadoras. Así que iré premiando. A más miembros de la alianza. Y también. Iré eligiendo colíderes. Y más para que me ayuden en ella. Así que tranquilos. Tened paciencia. Poco a poco. A todos os valoro. Pues vamos a crear al Eucladoceros. Mientras os digo. Un par de cositas. Y es que. Mirad que pedazo. De reno. Súper épico. Que. Que. Voluctuoso que es. Que esbelto. Está pechamen eh. Está. Está rudo el cabrón. Madre mía. Los ataques que tiene. Pues son muy de excavar. De blindaje. Y es que este asalto. Ha sido facilito. Supongo que. Porque Ludia. Nos complicó mucho. En el anterior asalto máster. Que fue el 1 de abril. El día de los inocentes. Y nos puso una cabra. Súper cabrona. Que no nos dejaba ganar. Estaba súper bosteada. Súper complicado de resolver. Y por eso. Ludia ha tenido compasión. Y nos ha puesto este asalto tan facilito. Así que sin nada más. Solo. Daros las gracias por ver el vídeo. Y por apoyar tanto el canal. Y nos vemos en más vídeos. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros. Y al arido. Y yo me voy. Con un chasquido. No te has suscrito. Suscríbete. ¡Ya! ¡Ahhh!